¿Creen que hay igualdad entre el hombre y la mujer? No, mientras una mujer no pueda salir sola a la calle sin temor, no existe igualdad. Hombre, yo tengo que estar en la posición contraria. La ley de custodia compartida dice que debe haber mutuo acuerdo. Si la mujer no está de acuerdo, no va a haber custodia compartida. Yo tengo la custodia compartida, pero he tenido que luchar muchísimo. Y es cierto que estuve dos meses sin ver a mi hijo y ahí la justicia no me dio ninguna solución. ¿Fuiste la primera árbitro de Canarias? Y de España. Lo viví muy mal. Imagínense una mujer atreverse a meterse en un... Que además no se ha logrado, no se ha caminado. La sociedad no ha permitido que una mujer árbitro esté donde tiene que estar. Tengo este libro por aquí, Mujeres empaquetadoras de tomate, que cuenta tu historia. No tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora. Vivíamos muy mal. Éramos unas 300 mujeres dentro de los almacenes y todas teníamos que estar calladitas. Y sin embargo, con los hombres el trato era muy diferente. Había derecha salarial, me imagino. A ellos sí se les garantizaba todo el año, se les cotizaba y se les pagaba. Y nosotros, pues, dependiendo del tomate que hubiera, cobrábamos. Y esa palabra ama de casa, ¿te gusta? No. Pienso que soy muchas cosas. Soy cocinera, soy profesora. Nos has comentado que tu marido no te valora. Él piensa que ama de casa no es un trabajo. Empiezas a escuchar varios insultos. Las palabras yo nunca las he podido repetir de tan dolorosas para una mujer escuchar que te una agrada. Esos insultos. Espera que mis hijos se vean grandes y ya está. ¿Pero ahora? ¿Ahora qué sientes tú ahora? Yo es que no... Pensar en mí no pienso. No me siento valorada.